¡Aye! ¡Ay! Te va, Arturo Te va, camarada No se caiga el ritmo, compadre A veces duermo solo A veces no Desde que tú te fuiste hacia la costa A veces yo desviste a no sé quién Mientras que tú te vistes de orgulloso Orgulloso A veces duermo solo A veces no Ahora estoy en mi etapa Favorita Y a lo quisiste ser Mi perdición Y lo entiendo Solo porque estás bonita Pero a veces A veces A veces Me persigue tu recuerdo Y por más Que me escondo Toda conmigo Y entonces Es cuando empiezo a extrañarte Y el deseo Se convierte en mi enemigo Que no se caiga el ritmo, compadre Gustavito Gustavito A veces duermo solo A veces no Desde que tú te fuiste Desde que tú te fuiste Así es la cosa A veces no A veces yo desviste a no sé quién Mientras que tú te vistes de orgulloso Orgulloso A veces duermo solo A veces no Ahora estoy En mi etapa Favorita Si no Hiciste ser Mi perdición Yo lo entiendo Solo porque estás bonita Pero a veces A veces A veces Me persigue tu recuerdo Y por más Que me escondo Toda conmigo Y entonces Es cuando empiezo a extrañarte Y el deseo Se convierte En mi enemigo Porque a veces A veces A veces Me persigue tu recuerdo Y por más Que me escondo Toda conmigo Y entonces Es cuando empiezo a extrañarte Y el deseo Se convierte Se convierte En mi enemigo A veces A veces A veces A veces ¡Gracias!